Todo el mundo sabe que la Procuraduría es posiblemente el mayor aliado que tiene la corrupción en Colombia. Todos los colombianos sabemos quiénes son los corruptos, menos ellos. Vienen a abrirme a mí un disciplinario por haber dicho que las directivas de la Universidad de Cartagena son un nido de ratas. Pero no toman nada, nunca han tomado acción con las investigaciones que han abierto la misma Universidad de Cartagena. No han tomado acción contra los peajes que nos están cobrando. No han tomado acción contra los concejales y exalcales que tanto han robado a Cartagena. Pero sí vienen porque yo digo que la Universidad de Cartagena es un nido de ratas. Hombre, la Procuraduría son unos alcabuetas, alcabuetas.